Música Forma parte de un historial y que nos ha llevado a estar donde estamos, ¿no? Jorge Salinas y Andrea Noli se reencuentran en Alfombra Roja. Este miércoles 22 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad de México una muestra de cine, noche que reunió a una lluvia de artistas en la que ambos actores estuvieron, sin embargo no llegaron a coincidir. Al respecto, Jorge Salinas comentó, No la vi, yo no vi nada, perdón. Y cuando se le preguntó, ¿cómo está su relación con la madre de su primogénita? Pues como se sabe, en el pasado hubo gran controversia entre ellos. El protagonista de Un poquito tuyo sostuvo, Yo tengo una buena relación con todo el mundo. Yo tengo una buena relación con todo el mundo. Lo que se ha vivido, pues hay que decir que forma parte de un historial y que nos ha llevado a estar donde estamos, ¿no? Y son experiencias que uno agradece. Manifestó que lo que se ha vivido forma parte de un historial que los ha llevado a estar donde se encuentran en la actualidad, por lo que agradece esas experiencias. Por otro lado, acompañado de su esposa la también actriz Elizabeth Álvarez, desmintió que estén esperando otro hijo, explicando que casi no tienen tiempo para dedicarles a sus mellizos y que por tal motivo son conscientes de que si no pueden cumplir bien el rol con dos, mucho menos podrán con tres. No, 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 para nada, no. No, no. Pero me gustaría en algún momento volver a la mamá. Por su parte, Andrea Noli negó que hubiera querido irse del evento ante la presencia de Salinas, afirmando que no hay motivos debido a que los dos son parte del medio y eventualmente coincidirán, agregando que son personas adultas. Además, comentó que no tiene ningún problema con el actor y que está dispuesta en hacer las paces con él, aclarando que en su caso particular ha tenido tiempo de digerir, ir creciendo y madurando. No, ¿por qué nos iríamos? Somos parte del medio, eventualmente esto va a pasar. Somos gente adulta, así que no pasa nada. Uno tiene tiempo de ir digiriendo, ir creciendo, ir madurando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!